1, 2, 3, 4... Un pájaro en una antena grita su nombre, como un hombre se cuelga en soledad. Todo está cubierto de silencio, olvidaremos hasta el único recuerdo. Las bojas se levantan y se van. Las bojas se levantan y se van. Un sonido que ha quebrado baja por la roca. Un eco de espíritus cansados. Un aroma triste de árboles muertos. El agua olvida su caudal. Todo está cubierto de silencio, olvidaremos hasta el único recuerdo. Las bojas se levantan y se van. Las bojas se levantan y se van. Las bojas se levantan y se van. ¡Suscríbete al canal!